Un año. Un año en YouTube. Gracias a ti especialmente que estás viendo este video. Un año. Parece poco, pero si decimos 365 días ya es mucho más, ¿no? Salud. Especial un año en YouTube. Quería dar unas gracias especiales a una parejita, a mis amigos, Eli y Xavi, que desde el primer día que comencé el YouTube, está conmigo. Han salido en algunos videos también. Me han llevado a unos sitios preciosos. Gracias a vosotros. Quiero decir muchas gracias también a Jimmy, el maestro de Jei Kwon Do, instructor, que enseña a las mujeres y a las chicas jóvenes a defenderse, autodefensa femenina. Bueno, me llamo Jimmy, soy monitor de defensa personal femenina. Ha hecho un, no sé bien decir, el club. Club de las chicas. Y se llama Escudere Sanoya. Escuderas, sin like. Y tengo ya tres videos con ellos. Espectacular. Espectacular lo que hacen. El canal está creciendo. Imagino 164 personas. En mi piso no caben todos. Eso seguro. Tengo piso para cuatro personas, tal vez. Y sí, yo podría estar aquí toda la noche dando las gracias a ti expresamente. Porque claro, pues, sin suscriptores, sin la gente que me está viendo, no estaría yo aquí. Por eso, si entramos en estatísticas, aquí vemos que tengo 164. Somos 164 suscriptores. Y en las estatísticas de 365 días, el canal ha conseguido 3.858 visualizaciones. Que suma 141, casi 142 horas. 142 horas de visualizaciones. Es algo que... Es mucho. Es mucho. No se puede comparar con canales de miles, 10 miles, 100 miles, millones de suscriptores. Pero... Entonces me pongo a pensar... 164... No es solo el número. No es simple número. Detrás de cada... Cada numerito este... Hay una persona. Hay una persona y seguramente que estás viendo este video. A ti, es a ti. Y quiero decir las gracias hoy. Claro. Espero que vamos a seguir creciendo. Porque en YouTube, cuando llegas a mil suscriptores y 4.000 horas de visualizaciones, puedes entrar en un programa de partners de YouTube. Puedes comenzar a cobrar algo por hacer los videos. De los anuncios que YouTube pone encima de los dos videos. Porque hasta ahora y hasta aquí lo consigue. Tien que gastar el dinero que tampoco tengo. Espero que durante este año ha aportado algo bueno para vosotros. Algo interesante. Y no estáis aburriendo viéndolos. Vamos... Este año sí que vamos para adelante. Vamos a hacer muchos más videos. Vamos a meter las pilas. Porque ya he pillado el truquillo para arreglar los videos más rápido. Ya no tardo dos días, pero solo una. Quiero hacer unos ligeros cambios en el canal. Y en el futuro no será solo senderismo. No será solo de viajes, pero será gente interesante. Gente que aporta a otras personas algo bueno. Y quiero que a vosotros mis videos aporten algo. Para que podáis encontrar algo interesante para vosotros. No solo para ver, pero una vez visto, podéis aplicar en vuestra vida. Y lo que yo puedo prometer de mi parte. Por lo menos un video a la semana vamos a conseguir. Yo voy a intentar, voy a intentar dos. Dos videos a la semana, pero... No quiero bajar tampoco calidad de los videos. Si veréis que calidad se baja. Entonces quedaremos con un video a la semana seguro. Y una vez más, una vez más quiero decir. Gracias a ti. Que estás viendo. Comparte. Vídeos que estás viendo. Diga a tus amigos para que suscríbanse. Y para que también los vean. Comenta algo abajo. ¿Qué es lo que esperas de este canal? ¿Qué es lo que quieres ver en este canal? Intentaré escucharte. Hacer los videos que quieres. Una vez más. Gracias por tu soporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!